Y nos vamos al tren de América Junior Vi partir el tren y triste lloré Una lágrima en silencio Porque se llevó mi gran ilusión La mujer que tanto quiero Ella me juró al decirme adiós Que jamás me olvidaría Siento un gran dolor Porque sin su amor se acaba la vida mía Ay, qué dolor se aleja el tren Llevándose mi amor y mi vida también Ay, qué dolor se aleja el tren Llevándose mi amor y mi vida también Olé, olé Vi partir el tren y triste lloré Una lágrima en silencio Porque se llevó mi gran ilusión La mujer que tanto quiero Ella me juró al decirme adiós Que jamás me olvidaría Siento un gran dolor Porque sin su amor se acaba la vida mía Ay, qué dolor se aleja el tren Llevándose mi amor y mi vida también Ay, qué dolor se aleja el tren Llevándose mi amor y mi vida también Ay, qué dolor se aleja el tren Llevándose mi amor y mi vida también Ay, qué dolor se aleja el tren Llevándose mi amor y mi vida también Ay, qué dolor se aleja el tren Llevándose mi amor y mi vida también Ay qué dolor, se aleja el tren, llevándose mi amor y mi vida también Yo tengo una flaca chula que la quiero mucho Yo tengo una flaca chula que la quiero mucho Me brinca, me salta y me sabe los troncos Me brinca, me salta y me sabe los troncos Esta flaquita que tengo es toda una chulería Esta flaquita es toda una chulería Se pone a beber conmigo y me carga la punta Se pone a beber conmigo y me carga la punta Yo tengo una flaca que me tiene loco Yo tengo una flaca que me tiene loco Cuando se menea me pone nervioso Cuando se menea me pone nervioso Yo tengo una flaca que me tiene loco Yo tengo una flaca que me tiene loco Yo tengo una flaca que me tiene tan fe ¡Ahí! Y muero, y muero, y muero Con la banda líder Yo tengo una flaca chula Que la quiero mucho Yo tengo una flaca chula Que la quiero mucho Me brinca, me salta Me brinca, me salta Y me sale a los tiempos Esta plaquita que tengo Es toda una chulería Esta plaquita es toda una chulería Se pone a beber conmigo Y me carga la punta Se pone a beber conmigo Y me carga la punta Yo tengo una flaca Que me tiene loco Yo tengo una flaca que me tiene loco Cuando se menea me pone nervioso Yo tengo una flaca que me tiene tan Yo tengo una flaca que me tiene tan Yo tengo una flaca que me tiene tan Cuando se menea me pone nervioso Yo tengo una flaca que me tiene tan 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 Sabroso, sabroso Yo tengo una flaca que me tiene tan Cuando se menea me pone nervioso Yo tengo una flaca que me tiene tan 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 Oigan los tambores Al ser que la cumbia ya llegó De una vela en la mano traigo yo Yo quiero que bailen todos Oigan los tambores A veces que la cumbia ya llevo Y ahora vela la mano traigo yo Yo quiero que bailen todo ¡Sí! Pero yo quiero que tú bailes Que bailen todo Que lo bailen todo Que lo vacilen todo Que bailen todo Mueva la cadera pa' que goces Que bailen todo Para que se vean mejor Que bailen todo Que bailen todo Que bailen todo Esta sí es una fiesta bonita Que bailen todos Que bailen todos Linda, 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 linda Que bailen todos Carita hermosa Que bailen todos Y risueña Pero yo quiero que tú bailes Que bailen todos Que bailen todos Que bailen todos Hagan una ronda Que bailen todos Hagan una ronda Que bailen todos Que sigan la ronda Que bailen todos Una gachadita Que bailen todos Una gachadita Que bailen todos Arriba las palmas Que bailen todos Arriba las palmas Que bailen todos Oye, mira Que bailen todos Que bailen todos Que bailen todos Por su chiquichín Que bailen todos Por su chiquichín Que bailen todos 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 A mí me gusta bailar la cumbia Pegadito, pegadito A mí me gusta bailar la cumbia Pegadito, pegadito Porque si bailo separado Siento no encontrarle el chistecito Porque si bailo separado Siento no encontrarle el chistecito Pegadito, pegadito, pegadito Pegadito, pegadito, pegadito Pegadito, pegadito, pegadito Pegadito, pegadito, pegadito Con mi negra si bailo cumbia Ella si lleva el pasito Con mi negra si bailo cumbia Ella si lleva el pasito Porque cuando se me acerca Siento como la de su corazoncito Porque cuando se me acerca Siento como la de su corazoncito Pegadito, pegadito, pegadito Pegadito, pegadito, pegadito Pegadito, pegadito, pegadito Pegadito, pegadito, pegadito A mí me gusta bailar la cumbia, pegadito, pegadito A mí me gusta bailar la cumbia, pegadito, pegadito Porque si bailo separado, siento no encontrarle el chistecito Porque si bailo separado, siento no encontrarle el chistecito Pegadito, 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 pegadito Pegadito, 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 pegadito Con mi negra si bailo cumbia, ella se lleva el pasito Con mi negra si bailo cumbia, ella se lleva el pasito Porque cuando se me acerca, siento como le da su corazoncito Porque cuando se me acerca, siento como le da su corazoncito Pegaíto, pegaíto, pegaíto Pegaíto, pegaíto Pegaíto, pegaíto, pegaíto Pegaíto, pegaíto Pegaíto, pegaíto Y tu boquita perfumada Tu bello cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada Pude llegar a enloquecer Y tu boquita perfumada Tu bello cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada Pude llegar a enloquecer Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas junto al ojido Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas junto al ojido Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas junto al ojido Porque tú me tienes cosas bonitas Quiero que me digas junto al ojido Porque tú me digas junto al ojido Porque tú me digas junto al ojido Para ti, mi amor Para ti, mi amor Quiero que me digas junto al ojido Y tu bello cuerpo de mujer Tu bello cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada Pude llegar a enloquecer Pude llegar a enloquecer Quiero que me digas junto al ojido Quiero que me digas junto al ojido Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas junto al ojido Porque tú me tienes cosas bonitas que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas, quiero que me digas junto al oído Porque tú me tienes cosas bonitas que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas, quiero que me digas junto al oído Porque tú me tienes cosas bonitas que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas, quiero que me digas junto al oído Porque tú me tienes cosas bonitas que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas, quiero que me digas junto al oído Porque tú me tienes cosas bonitas que siempre he querido Ven, 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 acércate más, quiero que te muevas al ritmo, te tengo paz Ven, 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 que quiero gozar, tu cuerpo y el mío, que no dejes de bailar Porque traigo aquí, en el alma sí, el calor y el sabor que te gusta tanto Acércate más, pa' que sienta ya, este ritmo de amor que de amor te canto Ven, 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 acércate más, quiero que te muevas al ritmo, te tengo paz Ven, 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 que quiero gozar, tu cuerpo y el mío, que no dejes de bailar Porque sé muy bien que quieres volver a bailar esta cumbia tan suavecita Pues bailando así, se curan yo no sé, las heridas de amor con cumbia se quitan Ven, 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 acércate más, quiero que te muevas al ritmo, te tengo paz Ven, 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 que quiero gozar, tu cuerpo y el mío, que no dejes de bailar Ven, ven, acércate más, quiero que te muevas al ritmo, te tengo paz Ven, 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 que quiero gozar, tu cuerpo y el mío, que no dejes de bailar Porque traigo aquí, en el alma sí, el calor y el sabor que te gusta tanto Acércate más, pa' que sienta ya, este ritmo de amor que de amor te canto Ven, 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 acércate más, quiero que te muevas al ritmo, te tengo paz Ven, 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 que quiero gozar, tu cuerpo y el mío, que no dejes de bailar Porque sé muy bien que quieres volver a bailar, esta cumbia tan suavecita Pues bailando así, se curan yo no sé, las heridas de amor con cumbia se quitan Ven, 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 acércate más, quiero que te muevas al ritmo, te tengo paz Ven, 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 que quiero gozar, tu cuerpo y el mío, que no dejes de bailar No, dejes de bailar Ven, 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 acércate más Dommenate con paz Ven, 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 acércate más Quiero que te muevas Lilín, ven, acércate más Quiero que te muevas Te módete compás, ven, ven, ven Quiero gozar, tu compañero mío Déjate bailar Suavecito, suavecito No hace falta que me mires No hace falta que lo digas No hace falta que me expliques Cuando el corazón te brille No hace falta decir que me quiero a morir A tu lado, te amo No hace falta que te quedes No hace falta que te insistas No hace falta que te llores Si nos vemos arriba No hace falta decir que me quiero a morir A tu lado, te amo No hace falta que soñemos Que es mentira, que no existe la muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa Solo cambia el escenario Solo cambia el escenario en la escena del amor No hace falta que soñemos No hace falta que te mientas No hace falta que lo pidas No hace falta que me extrañes No hace falta que me quiero a morir A tu lado, a tu lado, te amo No hace falta que soñemos No hace falta que soñemos Ajá Ajá No hace falta que soñemos No hace falta que soñemos No hace falta que soñemos Que es mentira que no existe La muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa Solo cambia el escenario En la escena del amor No hace falta que soñemos Como la muerte cuando hay amor En la escena del amor En la escena del amor Y vamos a bailar bien pegadito, mami Con la banda líder Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito, compay Estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito Cuando nos vamos de fiesta, nos vamos bien preparado Yo con mi nuevo peinao, arrebatado Yo con mi nuevo peinao, arrebatado Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Estoy con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito compay Estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito Las noches siempre son cortas cuando nos vamos de rumba Las noches siempre son cortas cuando nos vamos de rumba Bailando y gozando hasta amanecer, con mi negrita cumpiando Bailando y gozando hasta amanecer, con mi negrita cumpiando Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito compay Estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito compadre Estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito Cuando nos vamos de fiesta, nos vamos bien preparao Yo con mi nuevo peinao, arrebatao Si, ya con su miripal de medio alao Yo con mi nuevo peinao, arrebatao Si, ya con su miripal de medio alao Quiero bailar bien pegaito, bien pegaito, bien pegaito Medio abrazadito, abrazadito, abrazadito Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito, compay Estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito Baila, baila, baila hasta amanecer Baila, baila, baila hasta amanecer Tumbiando sabroso todos a la vez, cada uno con su mujer Tumbiando sabroso todos a la vez, cada uno con su mujer Mucho cuidado Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito, compay Estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito Suave, mami, suave ¡Aí! ¡Ey! ¡Ey! Háganle una rueda a Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo que la apuras a brasura, muévete mi negra que entonces es candela pura Porque bailando tú eres reina donde quieras, por esa grasa con que mueves tus caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzanas Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la cubana Así Así Sí 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 Oye Háganle una rueda a Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Nos pasa hasta sudar Baila este ritmo que la apuras a brasura, muévete mi negra que entonces es candela pura Porque bailando tú eres reina donde quieras, por esa grasa con que mueves tus caderas Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzanas Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la cubana Es... Háganle una rueda Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo que la apuras a brasura Muévete mi negra que entonces es candela pura Porque bailando tú eres reina donde quieras, por esa grasa con que mueves tus caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzanas Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Esta noche me voy de parranda No me aconseje porque a mí nadie me para Si la semana la pasé trabajando Debo pasar un rato vacilando y gozando Esta noche me voy de parranda No me aconseje porque a mí nadie me para Si la semana la pasé trabajando Debo pasar un rato vacilando y gozando Sígueme los pasos que seguro estoy Y un momento feliz pasarás Nos divertiremos la plenitud Que hemos venido al mundo solo a trabajar Y amaneceremos bebiendo y bailando Amaneceremos de la vida disfrutando La vida se nos va de la noche a la mañana Por eso es que a veces debemos aprovecharla Esta noche me voy de parranda No me aconseje porque a mí nadie me para Si la semana la pasé trabajando Debo pasar un rato vacilando y gozando Esta noche me voy de parranda Porque quiero mi vida disfrutarla No me aconsejen y sígame los pasos Que todo el que trabaja te ve gozar un rato Y nos vamos de parranda No me aconseje porque a mí nadie me para Si la semana la pasé trabajando Debo pasar un rato vacilando y gozando Sígueme los pasos que seguro estoy Y un momento feliz pasarás Nos divertiremos la plenitud Que hemos venido al mundo solo a trabajar Y amaneceremos bebiendo y bailando Y amaneceremos bebiendo y bailando Amaneceremos de la vida disfrutando La vida se nos va de la noche a la mañana Por eso es que a veces debemos aprovecharla Esta noche me voy de parranda No me aconsejen porque a mí nadie me para Si la semana la pasé trabajando Debo pasar un rato vacilando y gozando Esta noche me voy de parranda Porque quiero mi vida disfrutarla No me aconsejen y sígame los pasos Que todo el que trabaja te ve gozar un rato Suavecito, suavecito Esta noche me voy de parranda Porque quiero mi vida disfrutarla Tomaremos ron, cerveza y vino Vámonos de fiesta, vamos a divertirnos Esta noche me voy de parranda No me aconsejen porque a mí nadie me para Si la semana la pasé trabajando Debo pasar un rato vacilando y gozando ¡Oh, no! ¡Opa! ¡Samos solo! Sabrosona es la reina del solar La sabrosona cachumba Que tiene algo en la cintura Que a cualquiera se vibrar Todos los hombres la miran Por su manera de andar Oye negra sabrosona Conmigo vas a acabar Ay Dios, por eso cuando te veo Yo no me puedo aguantar Oye negra si tú quieres Nos vamos a guarachar Ya ves como te silban Ya ves como te llevan Cachín, cachan, cachumba Esa sabrosona les zumba Mi negra no te moleste Si te dicen sabrosona Con ese andar que tú tienes Tan tremendo y reposo Ya ves como te silban Ya ves como te llevan Cachín, cachan, cachumba Esa sabrosona les zumba Mi negra no te moleste Si te dicen sabrosona Con ese andar que tú tienes Tan tremendo y reposo Sabrosona 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 Sabrosona, sabrosona Sabrosona, sabrosona Sabrosona, sabrosona Y a bailar, a bailar todo el mundo Con la banda líder Voy a hacerte una casa en el aire Solamente para que vivas tú Después le pongo un letrero muy grande De nubes blancas que diga la luz Después le pongo un letrero muy grande De nubes blancas que diga la luz Porque cuando una luz es señorita Y alguno le quiera hablar de amor El tipo tiene que ser aviador Para que pueda hacerte una visita El tipo tiene que ser aviador Para que pueda hacerte una visita Y el que no vuela no sube A ver a la luz en la nubes Ay, el que no vuela no llega ya A ver a la luz en la imensidad Voy a hacer mi casa en el aire Y va a que no la moleste nadie Y voy a hacer mi casa en el aire Y va a que no la moleste nadie Ponte a pensar como seré bonito vivir Arriba de todo el mundo Allá en las nubes con los angelitos Sin que te vaya a molestar mi mundo Allá en las nubes con los angelitos Sin que te vaya a molestar mi mundo Si te preguntan como se sube Decile que muchos se han perdido Para ir al cielo ya no hay camino Nosotros dos iremos en una nube Para ir al cielo ya no hay camino Nosotros dos iremos en una nube Y el que no vuela no sube A ver a la luz en la nubes Ay, el que no vuela no llega ya A ver a la luz en la imensidad Voy a hacer mi casa en el aire Porque con la moleste nadie Y voy a hacer mi casa en el aire Para que no la moleste nadie Sabor, sabor, sabor Y báilalo Báilalo Hola banderines Como esa casa no tiene cimiento Tiene el sistema que inventado yo Me la sostienen en el firmamento Los angelitos que le pido a Dios Me la sostienen en el firmamento Los angelitos que le pido a Dios Vengo a decirles cuál es el motivo de hacer Una casa en el aire Única forma de vivir tranquilo Porque ese camino ninguno lo sabe Única forma de vivir tranquilo Porque ese camino ninguno lo sabe Y el que no vuela no sube A ver a la luz en la nubes Ay, el que no vuela no llega ya A ver a la luz en la imensidad Voy a hacer mi casa en el aire Para que con la moleste nadie Y voy a hacer mi casa en el aire Para que con la moleste nadie Suavecito mami, suave ¡Sí!